Música Tras una serie de escándalos entre Ninel Conde y su expareja Giovanni Medina mucho se ha dicho últimamente pues el padre de su hijo tachó a la grupera de consumir sustancias ilícitas, en específico cocaína coma mientras que la cantante lo había acusado de raptar a su hijo a través de las redes sociales En la neta noticias dimos a conocer el vídeo en donde se puede observar a Ninel Conde con un elemento de seguridad pública esperando en la puerta de la casa de Giovanni Medina acusándolo de rapto La batalla no paró ahí ya que el pasado martes 13 de marzo, la cantante ofreció una conferencia de prensa junto a sus abogados donde mostró una serie de vídeos en donde se puede ver al hijo de ambos expresando el enojo con su madre ya que asegura que su padre le dice que Ninel es una mala persona y una estúpida Además, Ninel Conde salió con un resultado dudoso en su prueba de antidoping por lo que mencionó que su ex podría estar detrás de esto alterando los resultados para poder tener la custodia de su hijo Por esa razón, Ninel Conde se sometió nuevamente a dicha prueba e incluso publicó la fotografía en su cuenta de Instagram cuando le realizaban otra prueba toxicológica de su cabello para demostrar lo contrario a lo que se le acusa En la humillante imagen como lo aseguran sus seguidores, se puede leer el siguiente texto Esta es la imagen de una madre sometiéndose injustamente a otra prueba de pelo toxicológica arrancando pelo por pelo para poder rescatar a mi hijo de la infamia y el odio Gracias a Dios el mal nunca triunfa Esperamos los resultados del Hospital Ángeles Mientras más grande sea la infamia más grande será la recompensa a los justos Gracias a todos por su cariño y apoyo como siempre, saliendo del pediatra y a la prueba toxicológica en pelo ¿Qué opina sobre todo este pleito entre Ninel Conde y Giovanni Medina? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!